Quítala, quítala mi suerte Por unas pesetas quisiera yo saber Si algún día llegara a quererme La dueña de mi alma y de todo mi ser Lee mi mano gitana Lee la y dime lo que va a suceder Si su corazón pertenece A otro hombre dispuesto a alejarme yo estaré Y si muero solo muy triste Llevando en mis labios un hombre Sabiendo que fue muy feliz Feliz así será mi fin La sueño y en mi mente está La quiero, la amo y ella a mi no lo sé Dime si puedo luchar Y si ella me puede querer Y si muero solo muy triste Llevando en mis labios un hombre Sabiendo que fue muy feliz Sabiendo que fue muy feliz Feliz así será mi fin La sueño y en mi mente está La quiero, la amo y ella a mi no lo sé Dime si debo luchar Dime si debo luchar Y si ella me puede querer Música 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 ¡Buenas gracias! Gracias.